Muy buenas tardes amigos de Récord, yo soy Patti López de la Cerda y les doy la bienvenida a Top 5 en donde conoceremos lo mejor de la información deportiva al momento. Empezamos con el número 5, el exfutbolista brasileño Edson Arantes de un nacimiento Pelé de 72 años de edad ingresó en un hospital de Sao Paulo según informaron fuentes médicas. Un portavoz del hospital Albert Einstein de Sao Paulo confirmó que Pelé está internado en este centro médico pero no ofreció más información a pedido de la familia del exfutbolista. El diario Folha de Sao Paulo citando una fuente anónima próxima a Pelé afirmó que el exjugador se habría sometido a una operación de la cadera para corregir un problema de femor. En el número 4 Andrés Guardado ya recibió el reconocimiento como el mejor mediocampista de ataque de la Liga de Ascenso por su gran aporte para que el Deportivo La Coruña regresara a la Primera División de España. El principito aseveró que recibir un premio es bonito y que lo halaga pues es un orgullo que reconozcan su trabajo con este premio que otorga la Liga de Fútbol. Guardado resaltó el mérito del Deportivo al romper el récord de puntos ascender de forma directa después de haber bajado el año anterior. En el número 3 Marco Materazzi, exfutbolista italiano y famoso por haber recibido el cabezazo de Zinedine Zidane en la final de la Copa del Mundo de 2006, señaló que en su once ideal de todos los tiempos incluiría a Zizou. Al ser cuestionado por qué pondría al francés, Materazzi señaló que Zidane tiene un lugar en su corazón pues le hizo ganar la Copa del Mundo. Señaló que ya no piensa en el cabezazo, solo en el momento en el que levantó la Copa del Mundo. El exzaguero italiano afirmó que cuando José Mourinho salió del Inter de Milán lo llamó maldito pues lo dejó con Rafa Benítez, técnico con el que no le fue nada. En el número 2 Cristiano Ronaldo se pronunció por primera vez después del codazo que recibió de David Navarro el pasado domingo. El delantero del Real Madrid lo hizo a través de su cuenta de Facebook, no entró en polémicas y únicamente quiso agradecer a sus seguidores el apoyo recibido y a la vez tranquilizarlo sobre su estado de salud. El luso señaló, Cristiano adjuntó también una fotografía en la que se ve el estado actual de su párpado izquierdo. Cristiano sigue en reposo ya que abandonó la concentración de la selección portuguesa porque había perdido visión y tenía mareos. Y llegamos al número 1. Hoy se llevó a cabo la segunda ceremonia de investidura 2012 del Salón de la Fama. Fueron 23 nuevos miembros los que tendrán un sitio en este recinto. La lista la encabezan los internacionales Jules Rimet, Joss Fontaine, Obdulio Varela, Rinos Michaels, Bobby Moore, Emilio Butragueño, Marco Van Basten, Mario Kempes, Dino Sof y Ricardo Zamora. En la parte nacional están Javier de la Torre, Carlos Hermosillo, Luis Hernández, Alex Aguinaga, Guillermo Aguilar Álvarez, Javier Gómez, Manuel Negrete, Benjamil Galindo, Luis Roberto Alves Sague y Cristóbal Ortega. Tres personajes que se unirán al Salón de la Fama como decanos son José Antonio Roca, Fernando Marcos y Juan Cabrera. Muchas gracias por habernos visto el día de hoy a través de Récord Top 5. Los invito a que nos sigan a través de Twitter y por supuesto a que nos vean mañana con la mejor información deportiva. ¡Gracias!